Y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley Orgánica Municipal, el Reglamento Interior del Sistema Municipal DIF y las leyes y disposiciones que de ellos emanen. Y cumplir leal y patrióticamente el cargo de Presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF en Puebla para el trienio 2021-2024, promoviendo el desarrollo individual, familiar y social de los poblanos. Si así es, el pueblo se lo premia y si no, que se lo demanda. Muchas felicidades. Gracias por ver el video.